Mi opinión personal, mi opinión personal, no tengo ninguna duda que tenemos que ir a una cuarentena de verdad. Cuarentena de verdad significa cuarentena, cuarentena es un día de inicio, un día de final, y donde todo está cerrado, absolutamente todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Acá no es que el bicicletero... ¿Y de trabajar? 20 de marzo, digamos, volver a 20 de marzo el año pasado. Acá no hay bicicletero, no, peor, acá no hay bicicletero. Peor significa servicio de salud, servicio de seguridad, farmacia y nada, transporte público, no hay nada. ¿Y la gente? ¿Cómo trabaja? No, no puede trabajar acá, acá no podemos discutir. El daño ya está hecho. ¿Se muere de hambre la gente? Bueno, acá tenemos que discutir cómo hacemos para que no se muera de COVID. Es decir, el gobierno ya ha demostrado que tiene las herramientas necesarias y suficientes porque hemos atravesado una situación similar, mucho más larga. O sea, IFE, otra vez eso. ¿Nos podrá gustar, no nos podrá gustar? No, no, no es un tema de gusto, es un tema de... ¿El tema de dónde sacar la plata? Bueno, mire, de la parte económica se resuelve, todo se resuelve, menos la muerte. No, 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 no.